Emilio Jiménez, el feriante asesinado en Guaymallén a principios del mes de septiembre, una causa que tiene todavía mucho para contar Sofía y hoy una novedad realmente importante. Exactamente, vamos a estar repasando qué pasó en una audiencia muy importante que se llevó adelante en el día de hoy. Recordemos que hay tres personas detenidas, vamos a repasarlo en la información que hemos preparado. Habían tres personas detenidas, pero ahora hay dos. Estamos hablando de Cristian Willy Rivero, que esta audiencia tenía que ver con Rivero y con Fred Sponse, porque fueron los dos primeros detenidos. Después se va a evaluar la situación procesal de Walter Sebastián Corcho Sáenz, que fue el último detenido que recordemos que lo atraparon en Chubut, entre leo más precisamente. Entonces, sí. Sí, decime. No, te iba a preguntar, entonces, detenidos ahora quedan Cristian Willy Rivero y Walter Sebastián Corcho Sáenz, que es al que lo traen de Chubut. Exactamente. Queda en libertad en el día de hoy Leandro Fred Sponse. Si bien va a continuar ligado a la investigación, esto quiere decir que va a tener todavía la imputación, pero lo va a hacer en forma de, en estado de libertad. Se cree que en los próximos meses se le puede dictar el sobreseguimiento. Ahora explicamos por qué. Todavía quedan prófugos. Gustavo Maximiliano Rivero Díaz, que es hijo de Rivero, Ricardo Javier Andrada Mercado y su hermano Juan Ángel Andrada Mercado y también Maximiliano Andrés Martínez Llanesa. Ellos aún no se ha podido dar, o al menos la justicia no ha dado a conocer que hayan podido dar con el paradero de estas personas que estiman que estarían distribuidos en diferentes puntos del país. Algunos consideran que las vías de investigación tratarían de estar ya identificados, pero lo cierto es que por ahora no están detenidos. ¿Cómo llega en libertad Fred Sponse? Bueno, primero hay que decir cómo lo detienen y por qué. Recordemos que este caso ocurrió en Villanueva, donde cerca de las 16, Emilio Jiménez iba en su camioneta, llevaba una suma importante de dinero, 5 millones de pesos, dos vehículos lo interceptaron. Había un tercer vehículo que supuestamente, o lo que estima la fiscalía, era el Campana, el que iba diciendo el recorrido, o marcando el recorrido de Emilio Jiménez, hasta que en un momento es interceptado por dos vehículos. Uno de esos vehículos es un Jeep en donde consideran los investigadores que iban cuatro personas en su interior. Uno de esos estimaban que era Fred Sponse. ¿Por qué? Porque se encontró en el interior de ese vehículo un celular que tenía un Jeep al cual le pertenecía. Pero su abogado defensor, Sergio Salinas, demostró que en realidad Fred Sponse no estaba en ese momento del hecho, sino más allá de que estaba su nombre, ese Jeep, pero en realidad hace muchos meses atrás que ya no le pertenecía. O sea, la clave para la libertad del último liberado en el caso de Emilio Jiménez ha sido ese Jeep y ese teléfono. Estaba el Jeep en el lugar del hecho, estaba dentro del Jeep en teoría, del Jeep que servía como uno de los vehículos a interceptar a Emilio, pero el titular de ese Jeep no estaba ahí. El titular es Fred Sponse, pero no estuvo en el lugar del hecho. Claro, aparentemente, o lo que ha demostrado la defensa es que hace tiempo que ya no le pertenecía. Y sí, a través de testigos, demostraron, o al menos es lo que al menos por ahora han planteado, es que estaba trabajando en una obra de construcción en el barrio Paraguay de Guaymallén a la hora del hecho. Por lo tanto, la jueza que intervino en la audiencia de hoy entendió que no tenía alguna participación dentro del hecho. Toda la situación es diferente para Rivero, que también habían presentado su defensa el pedido del cese de la prisión preventiva, sin embargo, no fue otorgado porque consideran que las pruebas son más concretas en su caso. Hay cámaras de seguridad que lo muestran en el lugar del hecho, o al menos en el interior del vehículo que estaba supuestamente conduciendo, que era un palio. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Rivero había dado una versión de los hechos como diferente. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que la jueza entendió que Rivero sí había estado. Y además, ¿por qué complica la situación? Rivero dice que es inocente de este hecho, que en realidad él no estuvo en ese lugar, pero tenemos las cámaras de seguridad, que decía recién, y por otro lado, las antenas de su celular lo marcan en las zonas o en la zona de las inmediaciones de donde ocurrió este hecho. O sea, es uno de los más complicados. Es uno de los más complicados por ahora. Están acusados de homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, y todavía quedan estas personas por ser detenidas. Están todos prófugos. Cuatro hombres que están prófugos por el asesinato, o por presuntamente haber participado del asesinato, para decirlo correctamente, de Emilio Milili Jiménez, asesinado a principios del mes de septiembre. Gracias, Sofía. Gracias.